This is the living room ¿Qué pasó, parcero? Aquí estamos los que mandamos, ¿viste? Come on Capricho Jinsa Toma Ella me mira de tal forma que no sé ni qué pensar Se mueven los labios y se mueve bien sensual Sin dudas de mí, de todo lo que daré Y si ella pide más, más reggaetón, pues más le daré Si necesita reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesita reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Remix Toda la noche lo que pide y como lo quiera Quiero que se transforme y que saque lo de fiera Y grita como tú quieras, reggaetón que te queman Valemos toda la noche que yo corro con lo que sé Vente, que quiero perderme En tu mundo de pasión, dañémonos la mente Déjame acariciar tu cuerpo tan caliente Déjame sentir tu piel como se siente Y si te entregas más Más tengo para ti Reggaetón, más trabajo, mucho amor y sexo Pégate a mi cuerpo Haz que no muera el recuerdo Ven, devórame con mi cuervo De lejos te observo y quisiera que te acercaras Si tú quisieras, mami, ven conmigo a la pasada Suéltate el pelo Alójate Saca para si a la modelo Ven un set, ven que te invito Hasta el infinito de tu noche la mejor Vacila con los favoritos Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Dale movimiento, dale tempo Vene a lo rápido, ponle el slow Se pone dulzona cuando lo baila con el tron Rompe toda la sonda y lo dechó Cuando se combina un parcero con la maña de un morisco y sí Hay muchos piquetes pa' la nena, tamo y sí Alguien va para no, go, go, difícil Ninguna se salva cuando cae el misil Que ven, que le den, que le den, que no pa' ver lo que pasa Que ven, que le den, que le den, que no pa' ver lo que pasa Que ven, que le den, que le den pa' la cierre y te caza Zumba y arrasa, ma' prende y pasa Yo no tumbo y explotó la casa Y dale movimiento, dale tempo Vene a lo rápido, ponle el slow Se pone dulzona cuando lo baila con flow Rompe toda la sonda y lo dechó Porque tú eres así Loquito me tienes a mí Los ojos me quieren salir Si todo me gusta de ti Ya ni como ni duermo Desde el día que yo vi tu cuerpo Aquí me tienes como un enfermo Nuevamente te tengo Me acerco y aprovecho el momento Y dedico a los oídos bien de mí Si te gusta el regreso, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Déjate llevar por el boom, boom Del bajo cuando azota Pégate a mi cuerpo No te hagas la loca y baila Tú no eres una santa Como te gusta el demo Y el reggaetón te encanta Te encanta entre tú y yo No miremos, bebé, reloj Si toma este servidor te invita Y ya yo sé lo que tú necesitas Es que bien te queda a ti esa pelita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Ven, vamos Que la noche no se va a acabar temprano Sin ti mírame de ese calor humano Anda, cuña, tengo con cualquier fulano Lleguemos más allá Más allá de la ropa Más allá de besarte la boca Más allá de darnos un par de copas Tú haces que me lleve en la noche En la cama me agotas Cuando te mueves así Bailando Sigue rozándome así Guayando Cómo te brilla la piel Sudando Sigue así Que me estás descontrolando Tú andas sola También ando solo Hoy nadie nos controla Olvida el protocolo Y deja la maldad salir Me puso tanto que siempre Dejas bailar contigo hasta morir Y yo estoy aquí sediento Y loco por tenerte Tu boca me llama Me pide que te desee Tú eres la única Que me hace morir Te ganas Usted se suelta el pelo Cuando baila Y me enloquece Si necesitas reggaeton Dale Sigue bailando Mami no pares Acércate a mis pantalones Dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton Dale Sigue bailando Mami no pares Acércate a mis pantalones Dale Vamos a pegarnos como animales J Balvin J Balvin The business Sky Rompiendo el bajo Mosty Bull N N-I-C-K Fade Niki 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 Jam Fade You know what time it is homie It's the remix Inchari Hey Chai baby De la Gigi baby El Capitán Jandel Deñeros Let's go Let's go Yeah Austin Lama Raj Alga en el pan No Reggaeton Capuch